Y ya para terminar el día de hoy nos dan este montaje Le dicen realizar la configuración inicial de un router Dicen en esta práctica de laboratorio usted configura las contraseñas Y el nombre dejo del router Cisco 1841 De cliente, customer Incluyendo las contraseñas encriptadas para controlar acceso al modo Excel privilegiado Es decir, para que nadie se pueda meter desde fuera y acepte guarderidas en el router Durante esta práctica se utiliza dos clics de líos de Cisco Y dice configurar el nombre dejo del router Y dice la PC del cliente, este Utilice el software de emulación de terminal para conectarse a la consola de Cisco Vale Dice aquí, terminal, ok Le di a intro Ya tiene el router Oh, eso parece Establezca el nombre de host de router en customer router mediante los siguientes comandos Ya empezamos Vamos a ver que pone aquí Dice enable Primero enable Enable para ponerlo en modo que se pueda ejecutar Bien Luego Configure terminal Ala, dice enter configuration commands Ahora estoy en modo de configuración Vale Y ahora pongo hostname Que puedo poner quien quiera Le voy a poner customer router Es decir, router del cliente Y ya le cambio el nombre Y ya no se llama router Lo veis, ahora se llama customer router Tome ya Dice Configure la contraseña secret y el modo privilegiado El modo de configuración global establezca la contraseña en Cisco Dice enable password Cisco Enable password Cisco ¿Vale? O sea, para que le puedan meter la contraseña Y ahora le tengo que decir cuál es la contraseña ¿Vale? Contraseña adcriptada Enable secret Cisco123 O sea, que la contraseña es Cisco Y la palabra secreta es Cisco123 Ala Dice Configure la contraseña de consola Dice En el modo de configuración global Cambia el modo de configuración de línea Para especificar la línea de consola Dice Ponga Line console 0 Línea de consola 0 Estoy en configuración de línea de consola Dice Establezca la contraseña en Cisco123 Determine que la contraseña debe ingresarse En el momento de iniciar sesión Que la contraseña salga del modo de configuración de línea Es decir, le tengo que decir Que la contraseña de línea es Cisco123 Muy bien Debe ingresarse en el momento de iniciar Es decir, tiene que ingresarse con el login Muy bien Y luego me salgo Exit Y ya me salió del modo de configuración de línea ¿Vale? Dice Configura la contraseña VTI Para permitir el acceso TNL a router Toma ya En el modo de configuración global Cambia el modo de configuración de línea Para especificar las líneas VTI Línea VTI 04 Dice Configura la contraseña Cisco123 Otra vez Password Cisco123 4 no Login Exit End Se acabó la configuración Ala Dice en el modo de ser privilegiado Guarda la configuración En ejecución Dice Le voy a dar intro otra vez Copy Run Start En un archivo Voy a poner Configuración No Configura la misma No C Tampoco Voy a ver Porque no me deja Voy a poner este nombre A ver si se lo traga Ahora sí Start Config Sí Ahora me dice Finalice la sección de terminal Cerrada Dice Inicie sesión El router Cisco Del cliente Introduzca la contraseña De consola Cuando se le solicite No me la da Me va a decir Que lo he hecho todo Claro Claro que sí lo he hecho Lo he puesto todo Pues ya está Otra Otra cosita más Y así vamos Y así vamos Otra cosita más Otra cosita más